Mi Dios en un caruaje Viene a llevarme a mi hogar Mi Dios en un caruaje Viene a llevarme a mi hogar Mi Dios en un caruaje Él viene a llevarme a mi hogar Mi Dios en un caruaje Viene a llevarme a mi hogar Miré sobre el Jordán Y qué fue lo que vi Viniendo a llevarme a mi hogar Unos cuantos ángeles enviados de Dios Viniendo a llevarme a mi hogar Mi Dios en un caruaje Viene a llevarme a mi hogar Mi Dios en un caruaje Viene a llevarme a mi hogar Si tú llegas primero A ese gran lugar Donde allá nadie va a llorar Dime a todos que yo Luchando estoy Para esa gran tierra alcanzar Mi Dios en un caruaje Viene a llevarme a mi hogar Viene a llevarme a mi hogar Mi Dios en un caruaje Viene a llevarme a mi hogar Mi Dios en un caruaje El viene a llevarme a mi hogar Él viene a llevarme a mi hogar Gracias.